Ok chicos, tenemos una tienda en la mañana para las skins nuevas de la NBA como pueden ver aquí Ya saben, si van llegando dejen su like, suscríbanse con la campana activada si son nuevos Y si quieren apoyar con cualquier compra pueden usar el código LEIT en la tienda y de verdad se los agradezco mucho si lo usan Ok, como les dije tenemos nuevas skins por aquí NBA 75, ojo Logotipo de la NBA, nueva mochila, 400 pavos, la verdad es que más o menos, aquí tenemos todos los equipos Creo que son los mismos de la colaboración pasada creo, si no mal recuerdo o son nuevos, la verdad no los reconozco mucho Ok, 400 pavos, nueva mochila, nuevas skins como pueden ver aquí, es un lote entero, cada skin vale 800 Atacante flex, igual le podemos, ah bueno, no son los equipos, podemos cambiarle aquí los colores de la camiseta, la capucha Ok, se ve bien eh, encestadora Tiradora precisa Estrella Y pues, voladora de la NBA 75 Ok, si es lo mismo todo a todos Ok, buenos skins la verdad Y pues en los chicos Lote de fase previa Escolta Atacante veloz Pivot Base LNBA Y anotador Ok 2000 pavos cada lote entero y cada skin 800 Si aquí, como lo pueden ver, 800 cada skin Mmm, what la verdad eh Y pues han vuelto las skins antiguas del NBA Las que salieron hace un tiempo Cada una vale 1500 Si, si creo que son las mismas Ok, los mismos equipos de La mochila de aquí Ok Y eso Creo que ya conocen todos estos de aquí Tiro en suspensión Contraataque Contrareloj Doble triple Lanzadora tri... La lanzadora limpia Reina del triple 1500 cada uno Recuper... Ah, ¿cómo es? Recuperadora rebotera Regateadora renegada Campeona del quiebro Y héroe de media cancha Que es el último, ok Mismos equipos Y eso Y pues tenemos aquí los... Los accesorios, ok La mochila El juguete 600 Ok Esto dribleo 500 La mochila trofeo del campeonato 400 Y bueno, el lote entero 3.500 cada uno Porque cada una vale 1.500 Así que eso es lo único, gente Nuevas skins del NBA Y lo mismo de ayer Que es el destacado Que estuvo ayer Y lo demás Diario Lo de Silsonix queda Lo de San Valentín Y nada Ya saben, gente Vayan dejando su like Suscríbanse con la campana Activa si son nuevos Y díganme en los comentarios Cuánto le ponen a la tienda de hoy Ya saben, si quieren apoyar Con cualquier compra Pueden usar el código LATE Que de verdad Se los agradezco demasiado Si lo usan Si quieren que pues Les saludo o lo que sea Mándenme un mensaje a mi IG